PON crearon un nuevo robot bombero que tiene un alcance de 10 metros en el control de las llamas. El investigador de investigadores japoneses desarrolla un proyecto que busca mejorar las labores de mitigación de los incendios. Se trata de Dragon Fire Factor, un Dragon Robot que cumple las labores de un bombero. El dispositivo tiene una manguera de 4 metros de longitud que está controlada remotamente desde un camión de bomberos con la capacidad de propulsarse, cambiar de forma y dirigirse hacia el fuego mediante chorros de agua. Al estar conectado del camión de bomberos, puede almacenar hasta 14.000 litros de agua que puede ser expulsada a una velocidad de 6.6 litros por segundo.